Bien, estimados estudiantes, el día de hoy en el curso de geometría vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que hemos hecho en el bimestre. Eso te va a servir para que puedas rendir muy bien tu examen bimestral la próxima semana. Sí, vamos entonces chicos, empecemos. Ajá, acá tengo de la semana número 3, mira, de la semana número 3 tengo el problema 9 y 10. Ya son problemas que nos faltó resolver, que el día de hoy lo vamos a hacer. Bien, vamos entonces a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar este problemita y dice así, problema 9 de la ficha de trabajo de la semana 3. Bien, me dice por acá, en la figura voy a calcular X. Acá está X, si AD vale 60, ¿qué significa que AD valga 60? Significa que todo este segmento que inicie en A y termine en D vale 60. En otras palabras, el segmento AD vale 60. ¿Qué vas a hacer tú? Mira, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar cada segmentito, porque yo tengo la medida de cada uno de los segmentos. El primer segmento AB vale X, el segundo segmento BC vale 2X, el tercer segmento CD vale 24. ¿Es cierto? Está de esa manera. Esos tres segmentos, al momento de sumar, me da el total, y el total me dice que vale 60, ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Creo que tú sabes muy bien esto. Tú sabes, ¿ah? Este 24 va a ir al otro miembro a restar. Ah, como estás sumando, va a ir a restar, ¿sí o no? Entonces, por aquí te va a quedar X más 2X. Por lo tanto, eso yo lo puedo sumar y decir que es 3X. Así. Y aquí te va a quedar 60, pero hemos dicho que aquí va a venir el 24. Pero el 24 va a venir con signo cambiado, o sea, menos 24. Así. Luego, 3X es igual 60 menos 24. ¿Cuánto es 60 menos 24? 36. Claro, fue 36. Y aquí, ¿qué operación se hace, chicos? ¿Ustedes saben qué operación? Dividido. Dividido. Dividido, profesor. ¿Cuánto sale dividiendo? A ver si alguien ya ha dividido 36 entre 3. 12, profesor, 12. Muy bien, chicos. Ustedes, sí, gran ayuda. Una gran ayuda. 36 sobre 3 me sale 12. Problema 9 resuelto, ¿sí? Si te viene así, si te viene un problema parecido a eso en el examen, o sea, ya puedes tener tus puntos asegurados. Problema número 10. Vamos a ver. Dice, en el gráfico calcula MS. Ya, vamos a calcular el segmento MS. Ah, o sea, todo, ¿ah? Tengo que calcular todo el segmento. Pero para eso hay que observar el gráfico primero, ¿sí? Este segmentito vale X, este vale 2X y este vale 12. Ya hay que sumarlo entonces así, mira, mira, mira. El primer segmento vale X, el segundo segmento vale 2X y el tercer segmentito vale 12, ¿no? 12. Pero todo eso, por acá, mira, mira, yo observo esto que 7X significa que todo esto vale 7X. Ah, profe, la suma de esos tres segmentos vale 7X. Ahora, ¿qué puedes hacer? Mira, mira lo que vas a hacer, ¿ya? Ahora, X más 12X va a ser 3X más 12. Va quedando ahí un momento y es igual a 7X. A ver, chicos. 3X va a ser restando, profesor. Claro, claro, claro. Aquí, este 3X va a ir a restar al otro miembro. Profesor, ¿y por qué no va el 12? Alguien me dirá, ¿por qué no va el 12, profesor? ¿O por qué el 7? Claro, ¿por qué el 7X no viene aquí? Porque si viene, sería 7 va a restarle. Y 3 menos 7 se va a hacer un número negativo. Y no te va a convenir trabajar con un número negativo. Por lo tanto, el 12 queda aquí. Y aquí simplemente te va a quedar 7X menos 3X. Ahora sirve, menos 3X. Y por aquí me queda 12, que es igual a 7X menos 3X. Sale 4X. 4X. 4 va a ir a dividir al 12. Divide, divide. ¿Cuánto sería? 3, profesor. 2 entre 4 es 3. Ese es igual a X. X vale 3. Pero esto no es la respuesta. Cuidado, cuida, eso no es la respuesta. A mí me pide calcular MS. A ver, MS. Acá está, calcula MS. ¿Y MS vale cuánto? MS vale todo esto, ¿eh? Entonces, 7X, todo esto. Ah, profesor, MS vale 7 veces X. Ya no se pone X, chicos. Ya sabes que X vale 3. X vale 3. Esto se pone por acá. Y ahí, ¿cuánto es 7X3, chicos? 7X3 es... 21. Esta es la respuesta. MS te vale 21. Ajá. Bien, chicos. Problema número 13. ¿Qué dice? A ver. De acuerdo a la figura, calcular BC. Me pide calcular BC. O sea, este segmento de aquí. Esto. Esto me pide calcular. El segmento del medio. A ver. AD vale 10. Oye, mira. AD vale 10. Significa que desde este punto hasta el final vale 10. O sea, todo el segmento AD 10. ¿Qué más? El segmento AC vale 8. Desde este punto A hasta este punto C hasta aquí. O sea, el segmento AC vale 8. Así. Y el segmento BD vale 6. Ajá. El segmento de B hasta D. O sea, el segmento BD vale 6. Me pide calcular BC. No te olvides, ¿ah? ¿Qué hago? Fácil, pues. Creo que aquí automáticamente tú vas a completar este segmento que falta. Mira, mira. Este segmento. Este segmentito que falta. ¿Cuánto valdrá este segmento? Dos, profesor. Dos. Claro. Pues, ¿por qué vale dos? Porque simplemente ocho vale todo esto. Ocho, mira. Ocho, ocho. Para que llegue a 10 faltaría dos. Entonces, dos debe ser ahí. Y este segmento BC simplemente ¿cuánto tiene que valer? Cuatro. ¿Por qué cuatro, profesor? Porque este es dos. Y dos más cuatro me sale seis. Ah, profesor. Claro, claro, claro. Seis vale todo esto. Entonces, si él es dos él tiene que ser cuatro. Listo. ¿Qué me pide? Calcular BC. Y yo veo en el gráfico que BC justo vale cuatro. Listo. Así sale el problema número trece. Vamos al catorce. ¿Qué dice el catorce? Hallar BC. Ah, nuevamente el segmento del medio. Del medio. Me dice por acá que AB vale diez. AB vale diez. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? A ver. AB. Este segmentito vale diez. Ya hay que ponerlo así bonito. ¿Está bien? Este segmento vale diez. ¿Listo? Segmento B de veintidós. Segmento de B hasta D. O sea, todo esto. De B hasta D vale veintidós. Ya está, chicos. Veintidós. Veintidós. Y si deseas puedes calcular también el total. El total para calcular está fácil porque solamente va a ser diez más veintidós sale treinta y dos. Claro. Veintidós. Treinta y dos. Ya has calculado por si acaso. Pero, ¿qué dice por acá? C es punto medio de AD. Me está hablando de esto, de C. me está hablando de C que es punto medio de A D. Pues, en otras palabras, el puntito C se encuentra al centro de A y del punto D. Aunque en el gráfico no parezca. Yo veo el gráfico y no parece, ¿no? Parece A, C más grande que C, D. Entonces, si C es punto medio, a todo esto treinta y dos lo va a dividir en dieciséis, dieciséis. Ah, profesor, o sea, o sea, este segmentito va a ser dieciséis. Claro, el segmento C, D va a ser dieciséis. Y el segmento de A a C también va a ser dieciséis. Pero, ¿qué es lo que vale? Diez. ¿Cuánto faltaría? Seis. Seis. Seis, nada más. El segmento de C. El vale diez más seis de acá, dieciséis. Y todo esto también dieciséis. Ya está. No, el gráfico no ayuda, el gráfico no ayuda, pero yo tengo que guiarme de los datos que me dan. Por lo tanto, me está pidiendo calcular BC. Y yo miro la imagen en BC. BC simplemente es este segmento de aquí, nada más. Y BC, por lo tanto, vale seis. Eso sería la respuesta en la número catorce. Ajá, bien, chicos. Vamos, ahora sí. Vamos, vamos, vamos al problema, a la ficha de la semana número cinco. A ver, ¿qué problema nos faltó resolver? Vamos por aquí. Problema número once. Me pide calcular X nada más. Y yo X veo por aquí y también por aquí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Veo por acá un cuadradito. Ese cuadradito me indica que vale 90 grados. También veo por acá otro cuadradito y ese cuadradito me indica 90 grados. Así, chicos. Así, ya, 90, 90. Que sumando me sale 180. Si yo sumo 90 con 90 me va a dar 180. ¿Ya? Simplemente yo veo por aquí X, veo 90, veo 4X y veo 90. Todo esto se da una vuelta y me debe dar 360 grados. Ah, profesor, el ángulo de una vuelta se formó ahí que vale 360 grados. ¿Qué voy a hacer? Fácil, mira. Vas a sumar primero las variables X más 4X. X más 4X creo que sale 5X, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Más este 90 sumado con este 90 180. Muy bien, muy bien. Ahí está su compañero. 180. Y como he sumado todos los ángulos eso va a dar una vuelta que es 360. Listo, listo, listo. por falta de espacio, por falta de espacio, por falta de espacio, ese 180, 360 menos 180, La 360 menos, este 180 va a ir aquí a restarle a él. Por lo tanto, ¿cuánto será restando? 360 menos 180, ¿cuánto es? 180. 180, claro. y luego, 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 a ver, divide 180 entre 5, ¿no? 180 entre 5. 36 grados. Así salió el problemita número 11, correspondiente a la semana número 5, ¿ya? Vamos al problemita número 12. Me dice, la medida del ángulo COD es 23. ¿ya? ¿Cómo ponemos el ángulo COD? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿ves? COD. Este angulito te vale 23. Yo voy a poner por acá 23 grados. Y ya está, tal y como me dice el dato del problema. Aquí está. Aquí está. Luego, ¿qué me pide calcular la medida del ángulo AOB? Y el ángulo AOB viene a ser esto. Este es el ángulo AOB. Profesor, este angulito me está pidiendo calcular esto. No necesito poner ninguna X para hacer ecuación. Esto lo puedo hacer solamente sumando, restando o completando. A ver, acá yo veo, acá yo veo un cuadradito y ese cuadradito significa 90 grados. Entonces, tú sabes que todo este ángulo debe ser ¿cuánto? en media vuelta. 180 grados. Claro, paredes. Muy bien, 180 grados. Entonces, yo sumo 90 más 23. A ver, suma, suma, ¿cuánto será 90 más 23? 90 más 23, ¿cuánto sale 90 más 23? ¿100? 103. 103. Chicos, ya tengo entre él y él a 113. Yo quiero este ángulo de aquí. Entonces, me falta para 180 menos 113, ¿no? Y a 180 menos 113, ¿cuánto será? 67. 67. 67 más 13. O sea, este ángulo que falta para que llegue a 180 todo, falta 67 grados. Ahora sí, tú sumas 67 más 90, 157. 157 más 23, me sale 180. Entonces, asunto solucionado. Me pide calcular el ángulo A o B y simplemente el problema ya salió, ¿no? Por acá me está pidiendo calcular medida del ángulo A o B. Y efectivamente, eso yo lo puedo calcular del gráfico nada más de manera rápida. El ángulo A o B es esto de aquí, o sea, el 67 grados. Esa es la respuesta, chicos. 67 graditos. Listo. Así me sale. Así sale el problema número 12. Bien, problema número 15. ¿Qué cosa me dice? Si la medida del ángulo E o F es beta, chicos, ¿cuál es la medida del ángulo E o F? Agarra, agarra aquí. Esto es E o F. Está hablando de ese ángulo. Por lo tanto, este angulito vale beta. Hay que ponerle este símbolo de beta. Así. Y luego me dice que la medida del ángulo F o H es 5 beta. F o H. F o H viene a ser este F o H. O sea, en otras palabras, todo este ángulo que vale 5 beta. muy bien. Me pide calcular el ángulo beta y simplemente acá se ve que todo el ángulo es el ángulo llano, el ángulo de media vuelta. o sea, o sea, se suma beta más 5 beta como son variables iguales si se puede sumar. Me sale 6 beta. La unión de beta más 5 beta me sale 6 beta. Y en el gráfico se observa que ellos forman el ángulo de 180 grados. Así. A ver, por falta de espacio, por falta de espacio, acá se divide 180 entre 6. ¿Quién ya dividió cuánto sale 180 entre 6? 30. Ah, muy bien, muy bien. 30, ¿no? 30 graditos. 30. Claro, cuando tú divides rápido, así, ¿no? Así, así avanzas el problema. Algunos están padeciendo en dividir y eso es un gran problema. Bien, problemita número 16, chicos, problemita 16. ¿Qué dice? A ver, OM es bisectriz del ángulo A o B. Me está diciendo que esta línea OM es bisectriz del ángulo A o B de esto B. De esto, su bisectriz. En otras palabras, él con él tienen que ser iguales. No te olvides, ¿ah? Él con él tienen que ser ángulos iguales. Ahora, ¿qué hacemos? Medida del ángulo B o C, 32. El ángulo B o C está por aquí. O sea, esto vale 32 graditos. 32 grados, así. Ah, profesor, fácil. Mira, mira, fácil. Este ángulo y este ángulo son iguales porque es bisectriz. Hay una bisectriz y sumado con 32 me debe dar 180. Fácil. Mira lo que vas a hacer, ¿ah? Primero me vas a restar, ¿no? ¿Cuánto le falta 32 para que llegue a 180? A ver, ¿cuánto será 180 menos 32? me va a salir 148. 148. Muy bien, 148. Significa que desde aquí hasta aquí vale 148. pero no lo voy a colocar ya en el problema sin ríedas, sino. Pero este ángulo con este ángulo son iguales. Por lo tanto, a ese 148 tengo que dividirle entre 2. ¿cuánto va a ser dividiendo 148 entre 2? 148 entre 2 me va a salir 74, ¿no? 4. Claro, 2 por 4, 8. 2 por 7, 14. significa que él vale 74 grados y él también vale 74 grados. Si tú deseas comprueba 74 más 74 más 32 debe salir 180. Me pide calcular la medida del ángulo MOC. A mí me está pidiendo la medida del ángulo MOC. Y ese angulito, ¿cuánto será? Vamos a ver. MOC estamos hablando todo esto. Ah, profesor, MOC estamos hablando de aquí hasta aquí. O sea, tengo que sumar 74 más 32. Ah, profesor, vamos a sumar 74, por acá 74 más 32. Y asuma, asuma, ¿cuánto saldrá 74 más 32? A ver, por acá. El 6. 74 más 32, 106. Claro. 106. 106. Claro, chicas y chicos, 106 graditos la respuesta en el problema número 16. Bien, vamos ahora con el problema número 19. ¿Qué dice? Vamos a ver, vamos a ver. Dice que la medida del ángulo AOB es 28 grados. A ver, medida del ángulo AOB sería esta parte nada más. Por lo tanto, acá ponemos bonito, bonito, bonito por acá, 28 grados. Esto vale 28 grados. Así voy a poner, ¿está bien? 28 grados. Medida del ángulo VOC 102. Medida del ángulo VOC, VOC sería desde aquí hasta aquí. Lo voy a poner más o menos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, 102. 102 vale este ángulo. 102. ¿Correcto? ON es bisectriz del ángulo AOC. Está hablando, mira, 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 mira lo que tiene, está hablando de ON. Acá está, ¿qué sucede con ON? ON es bisectriz del ángulo AOC. O sea, esta línea se va a encontrar al medio de AOC. Necesito todo. ¿Y cuánto vale todo el ángulo AOC? Fácil, chicos. ¿Cuánto vale todo el ángulo AOC? Por aquí voy a poner, por aquí voy a poner, ¿ah? 180. Medida del ángulo AOC. ¿Cuántos, cuánto vale el ángulo AOC? A ver, ¿quién sacó? El ángulo AOC es todo esto, todo esto hasta aquí, hasta aquí. Claro, 28 más 112 se suma, ¿no? 130. Muy bien, 130 graditos, la medida del ángulo AOC. Claro que eso no es la respuesta, pero como ON es bisectriz significa que esta parte, o por aquí lo voy a poner ya, esta parte tiene que ser la mitad de 130, ¿cuánto es? 65. y esta otra parte también tiene que ser 65. O sea, esta parte tiene que ser 65. Y yo le resto 28 ya, le resto 28 ya. A ver, acá tiene que ser entonces 65 menos 28. ¿Cuánto saldrá 65 menos 28? Sale 37, ¿no? 7 y 8 da 15, correcto, 37 tiene que ser este ángulo. Ahora sí, tú puedes comprobar, mira, tú puedes comprobar que 65 hay por acá y por aquí también hay 37 más 28, 65. ¿Correcto? Me pide calcular la medida del ángulo B o N. Me pide la medida del ángulo ya B B o N. Y el ángulo B o N se observa en el gráfico. El ángulo B o N viene a ser esto, nada más esto. Y esto vale efectivamente 37 grados. Y ya está, 37 graditos. Respuesta de la pregunta 19, Vamos ahora a la pregunta número 20, chicos. Pregunta 20. ¿Qué dice? A ver, mira, mira, por acá atento, si atento a la pregunta número 1. A ver, por acá dice, OE y OF son bisectrices de A o C y B o C. Primero, primero, primero. OE va a ser de A o C. OE va a ser de todo A o C. Pero no sé cuánto vale A o C todavía. No sé, no sé. lo voy a dejar un momento eso y vamos a hacer primero esto. OF es bisectriz de B o C. Mira, mira, OF es bisectriz de todo esto. BF es igual a 30, profesor. Claro, acá tiene que ser entonces 30. Para que sean iguales, 30, 30. Y todo vale 60. ya está. Entonces, por aquí, por aquí, vamos a esta parte de aquí. ¿Sí? OE es bisectriz de A o C. Yo necesito calcular cuánto vale A o C para empezar. y yo veo cuánto vale A o C. Sí se ve, sí se ve. Mira, A o C vale todo esto que es 90. 90 vale hasta ella más todo esto que es 60. 90 más 60, 150. Esto lo va a dividir al 150 en dos partes iguales. y las dos partes iguales son mitad de 150 va a ser 75 y por aquí también va a ser 75. Ahora, hay un ángulo que falta completar su medida que es este ángulo de aquí. Este angulito falta su medida. Este ángulo. 15, profesor, sería. 15, claro, 15 grados. Alguien dirá, profesor, ¿por qué 15? Hay dos maneras de sacar 15. Dos maneras. La primera forma es completando todo esto. Hemos dicho que vale 75, ¿sí o no? Si todo esto vale 75, él es 30 y él es 30. 30 más 30 sería 60. A 60, ¿cuánto le falta para llegar a 75? Le falta 15. Por eso va 15. Hay otra manera también de completar el 15. Por aquí, ve. Yo veo que todo esto es un ángulo de 90 grados. 90, pero si él es 75, ¿cuánto le falta para 90? 15. Ahí está que en 15 es 75. Por los dos caminos, chicos, por los dos caminos se resuelve. Me pide a mí calcular la medida del ángulo EOF. Ya está. Me pide calcular la medida del ángulo EOF. Pucha, EOF, EOF, a ver, a ver, por acá, por acá, mira, 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 EOF por acá, este angulito, 45. Claro, claro, por acá, ¿no? Este angulito es 30 más 15, nada más, ¿no? 30 más 15 por acá, o 15 más 30, nada más. Claro, pues, se sumen esos dos angulitos y por aquí me sale 45 grados. Así, así, así sale el problema número 20. Bien, chicos, vamos ahora sí a los problemas de la ficha de la semana número 6. Ahí está. Y por aquí tenemos el problema 18, ¿no? Creo que nos falta resolver el problema 18. Vamos a hacer 18, 19, ¿ya? A ver, ¿qué dice por acá? Dos ángulos suplementarios se diferencian en 80. Bueno, acá debe decir dos ángulos suplementarios se diferencian. Acá debe ser se diferencian la N, ¿ya? Se diferencian en 80. Calcule el menor de los ángulos. Profe, ¿cómo se resuelve esto? Fácil, pues, chicos, me está hablando de dos ángulos suplementarios. Cuando a mí me habla de dos ángulos suplementarios, yo te dije que dos ángulos suplementarios son cuando suman 180 grados, ¿no es cierto? Mira, ve, este ángulo, por acá, por acá, este ángulo y este ángulo suman 180. Y como suman 180, entonces, son dos ángulos suplementarios. Hasta ahí, todo correcto. ¿Está bien? Ya hemos hecho bien el gráfico. Este gráfico es lo correcto para trabajar ángulos, dos ángulos suplementarios. ¿Qué dice por acá? Se diferencian en 80. Profe, ¿qué significa que se diferencian en 80? significa que uno de ellos es más grande que el otro por cuánto le gana por 80? Ah, profesor, o sea, si él es X, él tiene que ser más grande, pero diferenciado en 80. O sea, mejor dicho, él tiene que ser X más 80 grados. Ah, ya, así se plantea, profesor. Sí, 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 así se plantea. Esto es X y esto es X más 80. ¿No? Los dos se diferencian en 80, o sea, uno es 80 grados mayor que el otro. O si quiero verlo al revés, sería uno es 80 grados menos que el otro, ¿no? Y simplemente sumamos, sumamos por aquí X, primer ángulo, segundo ángulo X más 80, y hemos dicho que todo esto suma 180 grados. Así. ¿Lo ves, no? Lo ves, ya está. Ahora, simplemente tú sabes, tú sabes que esto, mira, mira, esto va a ir al otro miembro. Aquí va a ir al otro miembro, así. A restar, a restar, no te olvides, va a ir a restar. X más X suma 2X. Aquí de frente, ya de frente. 180 menos 80. 180 menos 80 es 100. Y este 2 pasa a dividir. Chicos, 100 entre 2, ¿ya dividieron? ¿Cuánto es 100 entre 2? 50. 50. Claro, pues 50 grados. Ya está. ¿Qué me pide calcular a mí? Calcule el menor de los ángulos. A mí me está pidiendo calcular el menor de los ángulos. ¿Y cuál es el menor de los ángulos a simple vista? 50. Claro, el menor va a ser X o X más 80. Obvio que va a ser X, ¿no? O sea, en otras palabras, solamente lo dejamos en 50. Si me hubiera pedido el mayor, el mayor sí sería X más 80. O sea, 50 más 80 saldría 130. O te olvides, ahí sí saldría 130. Vamos ahora a la solución del problema número 19. ¿Qué dice? Los ángulos A y B son suplementarios. Ah, los ángulos A y B son suplementarios, dice B. Vamos a dibujar entonces nuevamente, nuevamente suplementarios. ¿Qué se hace para dibujar suplementarios? Simplemente el ángulo llano. Nada más. Repito este ángulo y este ángulo debe sumar 180. ¿Por qué? Porque son suplementarios. A ver, ¿qué dice por acá? Mira, la medida del ángulo A, ¿ya? Mira, la medida del ángulo A, ¿qué más? Esa, la medida de B como 4 es así, ya está. Un ángulo va a ser A y el otro ángulo, dice, va a ser B. Eso es lo que me dice. Eso es lo que me está diciendo, ¿correcto? A ver, si me dice eso, ¿qué cosa puedo hacer? Fácil, fácil, mira, mira. Me está diciendo esta parte, ¿ya? A es a B como 4 es a 5. ¿Qué se pone? Así se pone, mira, mira. A es a B, mira lo que estás poniendo. A es a B como 4 es a 5. Ah, mira lo que estoy poniendo. ¿Y para qué me sirve eso? Cuando tú tienes esta expresión, yo lo puedo aumentar una constante arriba y abajo para poder trabajar y decir que A vale 4K. O sea, en este espacio de A simplemente es como si él valdría 4K. Y en este ángulo B es como decir 5K. Este ángulo B es como decir 5K. Ahora sí es más fácil trabajar. ¿Por qué es más fácil trabajar? Porque tú vas a sumar 4K con 5K. Y 4K con 5K simplemente son suplementarios o en otras palabras forma el ángulo llano y se igual a 180, ¿no? Bueno, por ahí tengo 9K es igual a 180 de donde 9 pasa a dividir a 180. ¿Y a cuánto sale 180 entre 9? ¿Alguien dividió? 20, profesor. Claro, 20 graditos. 180 entre 9 me sale 20 grados. Pero a mí me está pidiendo cuál es la diferencia entre las medidas de dichos ángulos. Me está pidiendo la diferencia. Chicos, primero puedo calcular así. Mira, mírale. si K vale 20 reemplaza, reemplaza. Aquí ve. O sea, en vez de 4K voy a reemplazar. 4 por 20 ¿cuánto va a salir? 80. Ah, el primer ángulo vale 80. Y el segundo va a ser 5K. 5 por 20 100. O sea, ya tengo los ángulos, chicos. Los ángulos son 80 con 100. Pero a mí me está pidiendo la diferencia de los ángulos. ¿Qué significa eso? Me pide esta, profesor. Claro, la diferencia de los ángulos. Si a mí me pide la diferencia de los ángulos, como dice su compañero, resta. Voy a restar 100 grados, que es 1, y 80, que es el otro. Y finalmente el resultado me sale 100 menos 80 o 20 grados. Ah, profesor. Hay veces te puede decir el mayor, el mayor sería 100, el menor sería 80, y la diferencia es una resta, la diferencia sale 20. Ajá, chicos, ahí estamos con el problema número 19 de la ficha, ¿no? La ficha de trabajo la semana 6, chicos, semana 6. Problema de la semana 7. Ajá, problema de la semana 7. Bien, chicos, vamos ahora sí a los problemas de la semana número 7. Problema de la semana número 7, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos en la semana 7, chicos? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Dice, haya X si L1 paralela con L2. Profesor, L1 paralelo con L2. Ya está. Profesor, acá, ¿cómo se desarrolla? Profesor, a ver, ya me olvidé, seguramente algunos chicos dirán. Simplemente tienes que pintar los ángulos, esto vale 5X, ¿correcto? Y esto vale 40. Claro, y al momento de unir estos dos ángulos se forma la propiedad de la Z. Y como se forma la propiedad de la Z, simplemente, ¿qué decía la fórmula? En la Z, el ángulo de arriba y el ángulo de abajo son iguales. Iguales. O sea, 5X tiene que valer necesariamente 40 grados. ¿Ya? 5X tiene que ser igual a 40 grados. Y 8. 8, perdón. Entre 5, 8. Claro, 40 entre 5, 8. Y así sale el problema número 10. Vamos al problemita 12. L1 paralela con L2 me pide calcular X. Mira qué vas a hacer. Ya mira qué vas a hacer. Por este puntito vamos a trazar una línea paralela. Así. Bueno, está muy, 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 muy abajo. Más o menos por aquí debe ser. Poco, ¿no? Tampoco. Debe ser un poquito más arriba. Por ahí debe ser. Ahora sí. Ahora sí. Estamos trazando una línea paralela más. O sea, la línea número 3. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La propiedad de la C, profesor. Propiedad de la C. Muy bien por acá. Propiedad de la C. Me dicen. Aquí está. Mira, mira. Mira, 130 y por aquí no hay nada, pero yo voy a completar. En una C, chicos, en una C debe sumar 180 grados. No te olvides. por lo tanto, por lo tanto, si acá es 130, va a faltar nada más y nada menos que 50 grados. Y ya está. 50 graditos por ahí. Ajá. Ya tengo. Ya tengo una parte del problema. Ahora, ¿qué puedes hacer? Otra vez aplicar la propiedad de la C. Pero por aquí, mira, mira, 110 y por aquí. Profesor, nuevamente, tengo la propiedad de la C. 70 grados falta por aquí. 110 más 70, 180. No te olvides. 110 más 70 es 180. Finalmente, finalmente, por aquí se observa el ángulo que vale 180 grados. y aquí X yo puedo completar al ojo. Al ojo puedo completar X. Simplemente él es 50, él es 70, 50 más 70 ya tendría 120 grados, ¿cierto? 50 más 70 es 120. ¿Y cuánto le falta para completar el ángulo llano? Simplemente le falta 60 graditos. Ah, profesor, o sea, X entonces tiene que ser 60 grados. Y asunto solucionado el problema número 12, chicos. ¿Qué es lo que